y medidas que siempre estaremos informando puntualmente. Y tercero, mira, hasta me lo voy a quitar para que vean que no estoy enojado, y lo digo con mucho respeto. Tú eres un buen chavo, y estás haciendo tu trabajo, y yo sé lo que te mandan. Pero por última vez voy a contestar lo que ya dije muchas veces. En esta rueda de prensa no vamos a contestar mentiras. Y voy a dar los datos nada más por última vez, para que veas a qué me refiero. Tú publicaste hoy, en tu periódico, que gastamos 8.4 millones de pesos en los temas COVID, cuando en realidad gastamos 18.54 millones. Segundo, señalan que gastamos el 11.5 de la comunicación en COVID, cuando en realidad gastamos el 42%. Dicen que gastamos en comunicación, en total en este periodo de enero a marzo, 73.5, cuando en realidad hemos gastado solo 43 millones. Me voy a poner cubrebocas de nuevo, solo para decirte que no es enojado ni regañando. Simplemente, no digan mentiras, yo sé a qué te mandan. Está bien, tú haz tu trabajo, te respeto, no quiero faltarte el respeto nunca. Simplemente, no te voy a contestar mentiras, no pierdas tu tiempo. Gobernador, esos datos que usted acaba de darnos, ¿en dónde están publicados? Con mucho gusto, si te pones a hacer tu trabajo como periodista, los vas a encontrar. Justamente eso fue lo que hicimos y en la transparencia, ahí están los cheques, están las facturas, las órdenes de compra. Lauro, tú puedes hacer tu trabajo, con una sonrisa en el rostro te digo, no pierdas tu tiempo. Dile a tu periódico que no pierdas tu tiempo. Que estamos en paz y que pueden hacer lo que quieran. Decir todas las mentiras que gusten, pero no vengan aquí a hacernos perder el tiempo a todos. Entonces el sistema de transparencia que tiene el gobierno del estado... Mándale una ficha, con mucho gusto. De acuerdo. Gracias.